¡Hey! ¿Qué onda señores? Mi nombre es Eliud Duram y les tengo una pregunta aterradora. ¿Alguna vez han perdido un topper de su mamá? Yo no sé qué clase de apego transgeneracional tienen las mamás con los toppers. O quizá te vuelves mamá y tu modo topper se activa. Pero eso sí, hay de ti donde les pierdas uno. No importa si es el que te regalen en la compra de 3 litros de leche, el traste viejo de yogurt o de la mantequilla, o si es el topper térmico premier edición limitada de catálogo. Bueno, en realidad ese no te lo prestan. En esos casos no importa la marca o el color. O si se los repones, aunque bueno, eso nunca pasa. Tú le pierdes un topper y te va como en feria. Estas son algunas frases típicas de mamá cuando les pierdes sus preciados trastes. Te voy a poner la comida en una bolsita para que no me la pierdas. Siempre es lo mismo contigo, un día vas a perder la cabeza. Que se te pierda todo menos mi topper, me costó carísimo. No, te me vas a buscar mi topper y no regreses hasta que lo encuentres. Oye, no se te vaya a olvidar mi topper que te presté hace un mes. ¿Y ahora dónde voy a guardar la comida? Se me van a echar a perder los fijoles. ¿Crees que mis toppers se compran solo? Así que ya lo sabes, amárrate ese topper con una cadena. En esta vida hay que cuidar a los animales, a tu mujer y a los toppers de tu mamá. Me despido, mi nombre es el YouTube Ram. Síguenos en todas nuestras redes sociales y recuerda que caja ya anda. Estoy seguro, bye bye.